El trabajo del grupo es el teatro y también recopilando todos los datos históricos del pueblo para no perder la identidad del pueblo. Ahorita estamos de 8 a 9 personas que están comprendidas de la edad de 15 en adelante, entonces también tenemos a una señora que sí es una señora que ha trabajado, que ha visto cómo se trabaja y cómo es las cosas antiguas también. Esta iniciación que vamos a estar empezando es sobre todos los valores que nuestros abuelos o nuestros padres anteriormente lo hacían o lo daban más que todo a sus hijos. Hablando con los hijab, más que todo ellos también nos están orientando sobre eso, de cómo es más que todo la cosmovisión que nosotros tenemos, tanto en la cultura, en el campo y en todo el ámbito de eso. Y investigar con los abuelos. Ellos tenían una experiencia bonita porque anteriormente decían ellos de que no había nada o que todo lo dejabas en el campo y seguís llegando de nuevo y ahí estaban. Entonces eso es lo que más o menos hemos estado buscando. Al igual la pérdida del respeto. Entonces ellos tenían un respeto tanto a la naturaleza y a la tierra y a todo lo que existe. Entonces hoy en día ya no se hace, ya se ha perdido. En medio de teatro, en medio de obras, entonces nosotros podemos mantener ese respeto de enseñar que es un valor grande que lo que hemos perdido y lo podemos recuperar. Eso es lo que más o menos lo que quiere el grupo rescatar y también resaltar todo lo que es de la cultura.